Música Selecciona el sistema de desarrollo En el tablero que quieres usar Esfera básico o esfera avanzado Voy a empezar con el esfera básico Chicos ¿Has elegido esfera básico? Si Quieres la reglada original Bueno, arreglada mismo, ¿no? ¿Está bien así? Sí Continuamos Y vamos allá Empecemos la nueva partida Y vamos a ir viendo, chicos Es una gran historia Un gran juego A mí me encanta Prácticamente es el primero Que me compré Y me lo pasa varias veces No es que no me lo haya pasado Así que allá vamos Vamos allá Vamos a darle caña al asunto Y vamos a ir jugando Poco a poco Ya está el grupo Están en frente de Zanarak O en Zanarak Justamente en la entrada de Zanarak Aunque paraja mentira Y vamos a ver La música es preciosa, eh Pero preciosa, eh A mí me encanta La verdad es que es uno de los juegos Que me gusta mucho de Final Fantasy De los que más me gusta Así que... Genial Vamos a ver Este momento es épico Y el quien diga que no No sabe de lo que habla Es un momento Super mega épico Guau Es que como se ve Tiene casi 20 años el juego, eh El primer plano de Tidus Es brutal Pero brutalísimo, eh Escucha mi historia Puede ser la última oportunidad De contarla Final Fantasy 10 Creo que se habrá entendido, vale Sé que no lo he leído El todo correcto Pero creo que se habrá llegado A entender, vale, chicos Así que Final Fantasy 10 Empezamos Y vemos Lo que hay Y lo que no hay En este juego La música de fondo La música de fondo Oh, se van todos corriendo ¿Quién irán a ver? No lo sé Ahí va ¿Quién es este chavalín? Que es un fantasma, chicos Tendremos que llamar a Luigi Para que lo capture Guau Pues nada Ahí saludamos No, tenemos fan ¿Y eso por qué? No lo sabemos ¿Por qué tenemos fan, chicos? No tengo ni idea Pero bueno Vamos a averiguarlo Vamos a hablar con las chicas primero Me gusta más Hola, como me dicen ¿Me firmas un autógrafo? Claro Claro Bueno, aquí podemos elegirnos el nombre que queramos Pero bueno Como sabemos que se llama Tidus Tidus Bienvenido al team Suerte esta noche Todo irá bien Oh, y si marco un gol Haré esto Quiero decir que eso lo dijo Oh, qué galán Tidus En el bloque este de la primera fila Quinta asiento a la derecha Entendido Entendido Bueno, eso de entendido Queda un poco mal Pero bueno Vamos a hablar con los niños Y a verlo con los fiendas ¿Me firmas aquí? No hay problema Sí, claro Por favor Porfa, porfa Claro A mí también Tranquilos Bueno, tengo que irme Tengo que irme Desearme suerte Dos, tres Y vamos a jugar Hey, tengo un partido que jugar Y después del partido Esta noche Esta noche no puedes Mejor mañana ¿Habéis visto al tío ese? Ahora no parece un fantasma Promechido Y ahí está El saludo del Blitz Del juego de Blitz O algo así O no sé cómo llamarlo Pero bueno Vamos a ver Qué nos cuentan o lo que se nos dice Ahí está Su padre Jet se llamaba, creo Recordad Vamos a ver lo que nos cuentan Un poco enfadado parece Había huido de casa Y estaba en un café Cuando me enteré Jet es nuestro héroe Había desaparecido Mi padre lo ha ido a la traba Yo sabía que ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Zanara Dice a mi ¿A qué esperas? Volví corriendo a casa Y hablamos de Jet toda esa noche Nunca había hablado tanto con mi padre Vaya, me he puesto en los tardes Han pasado 10 años Han pasado 10 años Y hoy la Copa Está el final de la Copa de Jet Los sald a este contra los Dougal del CSU Sé que muchos han venido a ver a la estrella de los aves En un año se ha convertido en el as del equipo Lleva la sangre de Jet Y es el futuro de Plinball ¿Qué sorpresa nos dará hoy? ¿Veremos el chul legendario de su padre? ¡Qué emoción, amigos! Soy el único que está emocionado aquí, chicos Y llegamos Sí, llegamos Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Ahí estamos Esto es una de las intros o de las escenas Más chulas de todos los juegos que he visto hasta ahora Ya no por la época era brutal ver algo así Pero es que, madrecita mía Era brutal la escena, ¿vale? Molaba un montón Estaba súper chula Y ahí estamos, chicos ¡Al campo todo! ¡Al campo de Blitbot! Blit, Blitz, Blitbot Guau, ya no sé ni cómo se dice Pero bueno, ahí está El as de los aves Está Tyrus Ahí estamos Guau, impresionante La verdad es que Para la época que fue Fue una época muy chula En este juego Ahí está nuestro amigo Compañero Auron, chicos Por primera vez en el juego se le ve Y es brutal Es brutal, brutal, brutalísimo Ahí estamos Y ahí está viniendo la gran ola Que no es una ola Que es el gran sí Chicos Chicos Ahí está, chicos Están jugando La pasa Aquí es que el Blitbot Es que lo presentaron de una forma loca, ¿vale? Es un juego de un partido de fútbol en el agua Pero a lo loco, a lo loco, a lo loco Era impresionante Y esto sigue siendo impresionante, ¿vale? Esto es una auténtica locura, ¿vale? Es que brutal, ¿eh? No os digo lo contrario, ¿eh? Guau, guau, guau Madrecita mía Van ganando el equipo de Tews Es que toda esta ciudad creada Para destruirla A los cinco minutos de juego, ¿eh? Es que todo el trabajo se tiene que llevar Pero bueno Sé que a lo mejor le estoy hablando mucho Pero Es que creo que es lo mejor por ahora, ¿vale? Guau Mola Han destruido toda la ciudad, chicos Bueno, ha destruido toda la ciudad No han destruido Ahí está Tidus Con amigo Tidus A ver lo que nos cuenta Vámonos para abajo Y mirad que nos está esperando Por eso creo ¿Qué haces aquí? Te esperaba ¿De qué hablas? Nada, hay que ir detrás de él Ya sabéis Cómo va la cosa Vamos detrás de él, chicos Toda la gente huyendo Esta es una auténtica locura ¿Qué está pasando? Tracé al niño este ¿Ah? Luigi, ayuda Luigi No llores No llores No llores Wow Es una auténtica pasada, chicos Es que Cree que lo alucina Y toda esta movida Y parece que no ¿Qué? No sé qué pasó Pero fue una auténtica locura Espera A ver lo que nos cuenta Para ahí, ¿no? Mira ¿Qué tengo que mirar? Wow Y esa bola de agua La verdad es que aquí Sin no se le veía nada Y era una bola de agua Aunque fuera de agua Lo llamamos Sin ¿Es él? Sí ¿Y cómo que lo llamaban? Pues nada Wow 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 Qué tal Maravilloso Estos super megabichos Sí Con la mano Podemos ir bien Tú crees que puedo ganar Con la mano Nos caímos Toma Wow Un regalo de Jet ¿De mi viejo? Bueno Como Tidus es un hacha Al final A los dos segundos He aprendido A aprender A utilizar la espada Y como dice Auron Espero que sepamos Utilizarla Pero bueno Estos cuesta Un poco Abrirnos pasos Vámonos Vámonos Le damos Como veis Son 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 enemigos fáciles Por lo menos por ahora Y podemos ir avanzando fácilmente Pero bueno No nos dejan de salir Y tendremos que seguir peleando No trate de derribarlos Cárgate a los que molesten Y corre Vale Vámonos Let's go Y let's go Nos largamos Aquí da igual Que derretes a uno más A uno menos La experiencia va a ser la misma Que te vaya a nadar O por lo menos eso creo Wow Peleemos Nos hace Gravedad Vamos allá Fuera de mi ciudad Tienes ganas de morir Cerca del turbo Cuando se llena la barra de turbo Bajo los valores Vitaleados PM El personaje puede usar Una vez de sus técnicas turbo Con los comandos de la pantalla Eso Vale Le damos Arte secreta Sablazo místico A todo el mundo Ahí va Me confundí Maldito sea Menos mal que me los cargo Maldito sea Menos mal que me los cargo Me confundí Totalmente Me da culpa ¿Por qué? Porque los botones en cada juego Bueno no en cada juego Sino en cada consola Son diferentes Vale Entonces no me acordaba Cual era cual Pero bueno Vamos con el Esgrima Espada mortal de Tidus Vamos a hacerle daño Que mal Estoy muy mal Pero bueno Lo golpeamos Y seguimos golpeando Vale Este enemigo Prácticamente La verdad es que no debería Poder derribarnos Porque solo utiliza Gravedad Y a lo malo malo Pues gravedad y gravedad No nos mata El quien no sepa La gravedad Nunca te deja cero Siempre te quita Un porcentaje De la vida O se supone Que nos quita Un porcentaje De nuestra vida Simplemente No te puede matar Gravedad Es como decirlo Un falso tortazo En Pokémon El ataque falso tortazo Que te deja un PS Es eso Así que poco a poco Al final Lo iremos derrotando Que debería curarme Seguramente Pero bueno Eso ahora veremos Como lo hago Vamos a seguir atacando Y avanzamos Como veis Le van desapareciendo Las aletas Y una vez derrotado Nos dejarán avanzar Ahí estamos Hemos destruido A un A un brote de zinc Vale Así que Continuemos Poco a poco Como veis Ahí está La bola de zinc O la bola de agua de zinc Así que Guay del Paraguay Voy a curarme Voy por lo menos A curarme Vale Esfera de viajero Aquí te dicen Que si queremos Podemos guardar Vale Pero bueno Por ahora no Voy a esperar Un poco a guardar No creo que Tenga tan mala suerte De que Se vaya la luz O alguna cosa Por el destino De que te ríes Viejo Larguémonos de aquí Nos esperan ¿Eh? No me agobies Tío Guau Más enemigos Hay que tener Mucho 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 ás A ver Y H termino Trabajos 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 que está cogido ahí pero por ahora no se puede ahora esto no me gusta haremos caer esa cosa que sabrás confía en mí yo confío en él pero lo que no me fío es de este bicho porque porque tenía preparado el ataque para aumentar el ataque y era lo para evitar problemas mejor darle a ver para que no me puedan matar de un solo golpe fundamentalmente debilitarme como lo quieras llamar pero bueno nos quitamos a los bichos por si las moscas y vamos golpeando a esto poco a poco se irá soltando no vamos a dejar golpearle que no golpe mejor dicho y vamos poquito a poco ahí veis le falta nada un golpe a lo mejor con dos golpes me lo hubiera cargado claramente pero bueno que se le va a hacer es lo que hay nos hemos quitado otro del medio y ahora no no cae por los pelos me golpeará no 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 me golpea así que guay nos quitamos a otro del medio y para adentro a tomar fuerza explotó me está cayendo wow casi nos aplasta madrecita mía es que es espectacular la verdad me encanta salta aunque dice vamos en inglés wow 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 brutalísimo eh la verdad la verdad auron eso no hacía falta decirlo yo auron ¿Estás seguro? Esta es Tu historia Todo empieza aquí ¿Quien me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Mi viejo viejo? ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La cabeza daba vueltas y tenía un sueño. Creo que soñé. Soñé que estaba solo. Quería estar con alguien. Para dejar de sentirme solo. ¿Hay alguien aquí? ¿Ahora? Bueno, eso no es una cierta traducción. ¡Guau! Da miedo y todo ese sitio. Cura rápida. Vale. Hay dos tipos de cura rápida. Con magia blanca y con objetos. Si cumples una de las condiciones determinadas, puedes recuperar vitalidad todo el grupo de una sola vez. Se seleccionará automáticamente un personaje capaz de usar magia blanca de tipo de cura de vitalidad. Cura de objetos y recuperar los objetos. Vale. Para cerrar el menú, toca la pantalla y arrastra. Vale. Así finaliza el tutorial con función de cura rápida. Gracias. 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 Gracias.